Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando, conversaciones muy interesantes con el doctor Valentín Medrano sobre las últimas decisiones de la Junta. Al final del segmento anterior, le pregunté que si en la eventualidad de una reforma electoral para permitir la reelección del presidente, o que intente reelejirse el presidente, si cesa por sí misma esa reforma, ¿sería ilegal en el caso de que se observen los requisitos que ella misma establece para su modificación? No, sería totalmente legal, totalmente constitucional. Pero están amenazando con llevarlo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no puede declarar inconstitucional la Constitución. Lo que se va a llevar es una Constitución, básicamente modificada. Si por casualidad se reúnen los requisitos que establece la Constitución misma para su modificación, esa modificación es constitucionalmente legal, porque se hizo a través de un procedimiento constitucional, un procedimiento inserto en la Constitución para los fines de modificación. Por ya de consecuencia, el Tribunal Constitucional no puede ni siquiera hacer referencia a eso. Es decir, no, ni siquiera puede acoger para estudiarla. El Tribunal Constitucional tiene que declarar inadmisible cualquier acción que se tienda a procurar que una acción constitucionalmente llevada, procesal constitucionalmente llevada, que modifica la Constitución y que crea un aspecto dentro de la Carta Magna, el Tribunal Constitucional queda absolutamente al margen de la posibilidad de establecimiento de cualquier tipo de sanción con respecto a ese procedimiento. Y un pronunciamiento sobre ese caso, ¿pondría al Tribunal Constitucional en situación de...? Es que el Tribunal Constitucional, pero ya lo ha dicho, ya hay precedentes en ese sentido, que el Tribunal Constitucional no puede referirse a la Constitución de la República porque la Constitución no puede ser inconstitucional. ¿Cómo puede declarar inconstitucional la Constitución misma? Eso es imposible, no puede hacerlo el Tribunal Constitucional. Si el procedimiento de modificación se lleva a efecto de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, el Tribunal Constitucional queda marginado de opinar. Sí, porque una Constitución es una carta, no una piedra. Exactamente. Y ella misma dice cómo se modifica. Para habilitar al Presidente, ¿basta con eliminar el transitorio o hay que tocar alguno de los artículos? Bueno, la Constitución establece dos y nada más. Sí, hay varias modificaciones. Sí, pero hay una teoría de algunos juristas de que al Presidente se comenzaría a contar a partir de ahora y todavía le toca un periodo si se elimina el transitorio. Si reforman la Constitución con ese propósito, tienen que hacerlo de la manera más clara para que no quede ninguna duda y no apoderen al Tribunal Constitucional de algo que podría afectar todo el proceso electoral y sumirnos en una situación caótica, muy difícil, que ponga en peligro el orden institucional. Pero hay que dejar en claro que esto no es asunción de posiciones. Aquí uno no está ni a favor ni en contra, sino estableciendo claramente que la Constitución de la República dice la forma en que puede ella misma o los organismos creados por la Constitución de la República, los órganos constitucionales, modificar la Constitución. Eso es procesal constitucional. Si la Constitución es modificada de acuerdo a esas exigencias constitucionalmente establecidas, la Constitución puede ser modificada. Bien, doctor, muchísimas gracias por la posibilidad de aceptar nuestra invitación. Les deseamos un buen resto de la noche, al igual que a todos los amigos televidentes y nos esperamos mañana, como de costumbre, a la hora de siempre, hasta entonces.